Hola, hola, bienvenidos a una nueva World Soccer Story, hoy con mi amigo, querido amigo personal, Craig, y tu apellido, McRae, Craig. Hombre, ¿entiendas más? Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Por los escocés también, ¿eh? Me imagino. Es un nombre muy irlandesa, pero en Escocia también, y por eso, por la gente en Inglaterra, como mis amigos, mis compis de colegio, Craig, McGough, McGough. McGough, ah, nada, está fácil, pero como se escribe, es difícil. Sí, pero, confesión, McGough no es correcta, es McGough. Ok, eso, es imposible, es imposible. Muy bien, mira, te explico, te explico cómo funciona. Voy a decirlo rapidito en inglés, por si acaso, no para ti, para la gente. I'm going to ask you a couple questions about your learning experience in Spanish. You're going to answer in Spanish, of course. If you can't, you can answer in English. If you need me to repeat a question in English, I will do it without a problem, but I'm pretty confident, like, your Spanish is incredible. So, we're going to start. Ok, señor Craig, mi amigo Craig. A ver, Craig, yo te conozco desde hace tiempo, ¿no? Somos amigos, yo creo que más que estudiante, tutor, coach, somos amigos. Y quiero preguntarte, yo ya lo sé, pero quiero preguntarte cómo empezó tu aprendizaje del idioma, por qué comenzar, por qué decidiste iniciar este camino, ¿no? ¿Cómo comenzó? Sí, las palabras son interesantes, ¿no? La camina, el viaje, porque para mí el plan no fue para hablar español y más que nada no para trabajar en España o vivir en España. Pero estoy, ¿no? Estoy aquí, estoy ahora mismo, estoy en España trabajando. Pero mi viaje con español es interesante porque mi ruta del idioma es de fútbol, no por cultura, no por algo más. Yo soy del Barcelona y vivo en Madrid. Problemas. Pero me gusta mucho fútbol. El primero es el problema, el de ser del Barcelona es el problema, pero bueno. Claro, sigo, pero sí, es un problema. Pero en mi viaje con español, con el idioma, cuando era joven, no tuvimos mucho dinero, no viajaba en vacaciones o nada más. Y por eso mi primer viaje fue al Barcelona. Cuando yo tuve, no sé, 18 años más o menos, a Barcelona y el lugar, la ciudad es tan bonito, tan bonito y por eso estoy culé, estoy del club. Y cuando viajando viajando a Barcelona por partidos, por vacaciones, parece que si no hablas el idioma, un poquito, no mucho, no para trabajar, vivir, pero solo para decir gracias, por favor, no hablo español, las cositas, para mí es una frecuencia, no, porque específicamente como los británicos siempre hablan más alto, gritar, hablamos inglés pero un poco más despacio y más alto, en un alto voz, es una frecuencia. Y por eso yo he aprendido un poco, un poco. Y me gusta mucho el idioma, me gusta mucho la gente y por eso mi viaje empezó, pero sin plan, solo para entender un poquito más en barras y estadios. Mira qué loco, como comienza, ¿no? Como comienza con el fútbol, visitando la ciudad y ahora hoy vives en España, trabajas en España, aunque quizás tu trabajo, trabaja en inglés por ahora, convives en una comunidad hispana, ¿no? O sea, vives en un país hispano. Sí, pero no, trabajo en español. Pues, 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 trabajo en spanglish, porque a veces, a veces mi falta, mi falta el idioma, ¿no? Pero no, más o menos mi trabajo es en español. Pero es tremendo, es una locura como, 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 como es el viaje, como tú lo llamas, ¿no? Eh, pasas de aprender el idioma por, por el deporte y llegas a, bueno, ya, mi vida es en español, ¿no? Y, y te pregunto, es una, una cosa particular. ¿Qué tan diferente es aprender el idioma para, por diversión, aprender el idioma para sobrevivir, para trabajar, para convivir, para la escuela, para todo eso? Porque tienes un hijo, incluso, ¿no? Sí, 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 hombre, no, 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 me ayudas, ¿eh? Sí, pero, 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 ¿qué tan, qué tan diferente es? Es una pregunta de confianza. Ajá. Porque, porque cuando, cuando, cuando estudio español por divertido, por una vacación, no existe expresión, ¿no? Si, si, si te falta una palabra, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Claro. Fica en inglés. Claro, claro. La vida, la vida está bien. Pero en, en un, en una reunión con, con compis o con un negocio diferente, yo trabajo en, más o menos en, en, en tech, pero en el parte comercial. Sí, sí. Yo, yo, yo vendo cosas en español. Claro. Pero, muy obviamente, no soy español. Mi nombre es lo más escocés del mundo. Lo apellido, sí. Sí, exacto, exacto. Y por eso es muy obvio que, que no soy español, pero hablo castellano al nivel, bastante bien. Sí. Y por eso, el tema, el problema, el parte más, más fuerte es para dar confianza, para, para hacer errores, ¿no? Claro, claro. Y eso me lleva a un punto interesante, a una pregunta interesante. ¿Cómo, cómo pasa, en qué momento tú decides, ok, sí, voy a hacer esto y voy a hablar español y sí, y voy a tratar de, porque sé que, porque sé que convivimos en una etapa en la que tú querías trabajar en España, estabas luchando por eso, pero cómo inicia, cómo, cómo decides, ok, voy a, voy a hablar español, voy a trabajar por esto, es el momento. ¿Hay algún switch, algún click? No, 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 obviamente tengo muchas ganas para vivir aquí, pero cada día es una, es una pelear, es un luchar para, para, para tomar, tomar confianza a mi nivel, porque cada día existe palabras o frases o idioms, como se dice en español, idioms. Y expresiones idiomáticas. Sí, que no entiendo, cada día, cada hora de cada día. Y es una pregunta de confianza para pensar, no, no, estoy bien. El idioma es para comunicar y si puedo comunicar, la vida está bien. Si es en, si es en, si es en castellano, es en inglés, es en spanglish, es con mis manos, es con dibujos, no es en porta. Qué buen, qué buen punto. Qué, qué, creo que esa es mi, mi, mi reflexión favorita, que justamente te iba a preguntar cómo lidias con esos momentos de, de quizás frustración, ¿no? Porque hay veces en las que llega un gallego y habla a toda velocidad y, y bueno, ¿de qué habla? Sí, y con, 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 con compis de Andalucía, es difícil, claro. Un compi, un compi en, en mi negocio, un hombre que es un crack, se llama Sergio, es un crack, pero es de Granada. Hombre, es un, es un, es un atelier, ¿no? Pero, pero la gente aquí, y estoy seguro que es lo mismo en Venezuela, Argentina, y tal, 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 la gente, si intentas, son muy genial. Tremendo, sí, sí, sí. Porque, 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 porque estás intentando, estás intentando, y específicamente por la gente que, que hablan inglés como un nativo, para hablar un poquito de, de otro idioma, es raro, y es como, 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 es como corriendo un maratón, ¿no? Si completar un maratón, estás del, más alto 5% del mundo. Totalmente. Y es lo mismo como un, un nativo hablante de inglés, hablando otro idioma. Si es alemán, castellano, italiano, no, no, no es importa. Si estás intentando en otro idioma, porque casi todo el mundo habla inglés, estás intentando, es un, un, marca de respeto. Total, totalmente. Creo que es una posición muy cómoda, eh, no hablar otro idioma. Hablar inglés es muy cómodo, es muy, puedes hacerlo. Es fácil, en este mundo es muy fácil. Sí, pero, y, y, y te, te voy a, voy a, voy a, voy a compartir un poco también de mi experiencia ahorita que, que estuve viajando, y es increíble, en mi caso, en, con el francés, pero es increíble lo mucho que se absorbe la cultura a través del idioma, ¿no? O sea, cuando, es muy distinto, el crack que solo hablaba inglés, y lo imagino, visitando Barcelona, visitando España, al crack que ahora habla español fluido. O sea, ya absorbe más, absorbe más la cultura, ¿no? O sea, puedes ir a los, a los pequeños lugares culturales que, que solo son accesibles hablando el idioma, ¿no? Sí, creo que el punto más clave, en mi opinión, ¿no? Solo, solo, solo mi opinión. Si, si tienes algo, una razón, o, en inglés, o why. ¿Por qué? Exacto, 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 una razón, para aprender, aprender es fácil porque no es el objetivo, es un herramienta, una herramienta por tu objetivo. Para mí fue el fútbol. Ajá, ok. Pero si es trabajo, si es vivir fuera, si es, no sé, la historia o la cultura, pero para mí lo importante es no estudiar para estudiar, porque si es español, si es ciencias, si es deportes, si es matemáticas, si estás estudiando para estudiar, para mí es difícil para mantener. Tremendo. Pero para mí, no, no siento que estudiando más o menos, porque solo preguntando a gente, what does that mean? That's interesting, what does that mean? No es estudiando, pero. Como absorbiendo, ¿no? Como adquiriendo. Exacto, es aprendiendo, no estudiando. Total, uf. Que, lo voy a usar como la quote de la charla, que interesante, realmente, realmente coincido totalmente, y creo que es lo que queremos hacer en World's Across, este aprendizaje más cultural, más real, más abordando el por qué, ¿no? Y quiero preguntarte una cosa interesante, y hablemos un poco de ese primer, esa etapa de mudanza, que es reciente, ¿no? La etapa de mudanza. Sí, sí, hace siete semanas. Siete semanas, siete semanas. ¿Cuál es el choque cultural entre Inglaterra, entre el Reino Unido, para un escocés, ojo, y España? ¿Cuál es el primer choque cultural, el más grande? Oh, preguntazo. La gente, es un cliché, ¿no? Es un cliché, pero la gente aquí son muy abiertos, muy abiertos, muy obvio, muy obvio. Lo que ver es lo que hay. Ok. Pero en el Reino Unido, la gente son un poquito más cerrados y un poquito más, ¿cómo se dice? Es difícil para explicar. Pero aquí, si la gente piensa, la gente habla. Lo dice. Es malo, es bueno, es verdad, es falso, no importa, es en mi cabeza, es en mi boca y es en tus orejas. Pero en Inglaterra es diferente. Y por eso hay cosas buenas, cosas malas, específicamente en el mundo del trabajo. En las reuniones, reuniones en Inglaterra, en el Reino Unido, son muy, muy formal. Ajá. Pero aquí, a veces, es como una guerra, ¿no? El tercer guerra civil aquí es una reunión sobre precios. ¿Qué? Pero es interesante. Es cultural 100%, ¿no? Creo que, como tú lo mencionas, qué interesante. Y te pregunto algo, Craig, y vamos a un punto interesante. Te mudas, pero no te mudas solo, ¿no? No. A tu familia, ¿qué tan, qué tan el choque lingüístico, particularmente lingüístico, qué tan grande ha sido o qué tan interesados están ellos? Sé que tu hijo por allí ya está empezando, ¿no? En hablar el idioma, en entrar en la cultura, en tener su equipo de fútbol. ¿Cómo lo ves? So, perdón, en inglés, pues, es viernes, ¿eh? El parte de mi mujer y mi hijo es interesante porque somos aquí por mis sueños, mi trabajo, mi vida, y por eso es difícil, porque obviamente quiero ayudar a mi familia, obviamente, pero creo que la mejor manera para aprender un idioma es para hablar un idioma y poco a poco mejorar. Y por eso con mi hijo es diferente porque él tiene nueve años y, sinceramente, él odia, él odia hablar español. Daddy, it's much easier if everyone spoke English. Sí, sí, para ti, no por el mundo que no habla en inglés, ¿no? Pero mi mujer es diferente porque ella es un adulto, obvio. Obviamente, obviamente, policía, mi mujer es adulto. Y por eso hay vergüenza, ¿no? Hay... Claro. Es algo difícil para entrar a una cafetería y no sabe cómo preguntar a un cappuccino. Uf, sí. Cappuccino es lo mismo, pero can I have, please can I have. Si no entiendo, hablo nada. Es difícil como una mujer con algunos años. Y por eso es difícil, porque quiero ayudar, pero also... Also, también. Perdón. Also, también, sí. También yo sé mi viaje, mi camino con el idioma y lo que me da el éxito con el idioma. Y por eso es difícil hablando con taxistas, hablando con doctores, hablando con personas en la cafetería. Pero el punto interesante, más interesante para mí es cuántas personas quieren hablar inglés con británicos. Y por eso no es un problema, no es un reto para la gente en España, más o menos en industrias de servicios, para hablar en inglés. Claro. Siempre, siempre oigo, Oh, I'd love to practice my English with you. Para mí, para mí es un problema. Porque lo más fácil es para hablar inglés. Pero para mujer es un salvaje. Claro, claro. Si tú tuvieras que darle un consejo, particularmente a tu esposa, ¿no? Ey, para aprender el idioma. Si ella llega mañana y dice, No, pero Craig, yo quiero aprender. Ya, quiero aprender. Voy a vivir aquí contigo, con nuestro hijo. Ya, quiero aprender. ¿Qué consejo le darías a ella? Para mí es para buscar un lugar que es más fácil para hablar. Por ejemplo, si entiendes cómo hablar en Starbucks con un cappuccino y un postre. Ok. Repetir, repetir, repetir. Y luego posiblemente es una tienda. Y luego posiblemente es en el doctor. Y posiblemente, no sé. Pero para mí es paso a paso, en etapas, muy tranquilo, muy obvio. Y cuando Starbucks es más fácil, cambiar una cafetería muy del barrio. Me gusta, me gusta. Para mí, con mi mujer, poco a poco. Con Jacob, mi hijo, diferente. Hombre, en el colegio, con sus amigos. Hablas, hablas español. No, Daria, no me gusta. Pero sí. Pero Jacob es inevitable que aprenda español rapidísimo, ¿no? Espero, 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 espero. Porque si no... Hablemos... Quiero preguntar un poco acerca de Barça Talk. Quiero preguntarte un poco acerca de ese proyecto. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo empezó? ¿Y cómo decidiste? Bueno, vamos a darle. Y explica qué es Barça Talk. Sí, es curioso, ¿no? Dos, tres hombres, dos de los Estados Unidos y un tonto escocés hablando sobre un club de España. Pero para mí, específicamente durante la pandemia, la pandemia, siempre aprendiendo, fue muy importante porque yo... Es difícil para sentir cerca del club cuando es imposible para caminar en tu jardín o en la calle. Ok, entiendo. Si tu club es en España y estás en Inglaterra, es imposible. Por eso, la excusa, porque fue una excusa, para hablar sobre temas de Barça durante la pandemia fue muy importante. Y sí, continuamos en el viaje con una comunidad muy interesada en el país, en el club, en las polémicas del club cada día, cada semana, porque el club es un fuego. Pero sí, es un proyecto de amor, ¿no? No es un proyecto para fama o para dinero porque no marca nada. Es solo para una excusa, para hablar un tema que me gusta con mis amigos. Creo que eso lo hace tan interesante, ¿no? Un proyecto que viene de la pasión. Yo, tú sabes que yo no soy, no me gusta el Barça, nada. Claro que sí. Pero he escuchado el podcast y creo que es muy bueno, es muy interesante. Gracias. Y se nota, como se nota como la pasión, ¿no? La pasión y cómo realmente, y es súper interesante, cómo ese tipo de cosas, ¿no? En tu caso el fútbol, te llevan, o sea, te mal inician el camino y mira, ya tu vida es en español, en España, ya tu familia. ¿Qué es lo que más te gusta de España, por cierto? Bueno, antes tenías algo, dímelo. Sí, España es el primer país fuera del Reino Unido que yo camine. Y por eso el lugar en mi corazón es fijado, es fijo. Claro. Porque, sí, y la gente, la comida, la cultura, la historia. Obviamente fue una época muy triste para la gente aquí, pero la guerra, la segunda guerra civil en España, lo más interesante tema de historia en todas las épocas para mí, porque hay todo. Hay comunismo, fascismo, hay todo. ¿Toma el poder franco o...? Claro, claro. La guerra es lo más interesante, guerra, si no es una broma, ¿no? Sí. Es tan interesante la gente, los diferentes países. En el norte, tan verde, en el sur, tan calor. Es un país con todo y para mí España es un... ¿Cómo se dice? Es un lugar que solo tiene cosas positivas. Uf. Obviamente, a ver en dos años, sí, es lo mismo. Obviamente, espero que es lo mismo, pero en estos momentos es un país solo con cosas positivas. Y, sí, y el punto antes, el punto sobre pasión. Para mí, a veces la vida es difícil. Hay un crisis en cada país, un crisis de casas, de trabajos, de salud, de guerra y tal, tal, tal. Pero para mí, si tienes pasión, vida es tan fácil. No, obviamente, hay gente, hay personas que pasión no es bastante bien porque hay cosas, riesgos, retos, no sé. Pero para mí, tengo trabajo por mi familia, por mi trabajo, por mi club, no mucho más. Y viviendo en España, hablando español, es un parte de la pasión de mi trabajo, mi club y mi familia. Y por eso es fácil para aprender, para entender, para luchar con el idioma día a día, porque es pasión. Si tienes pasión, vida es más fácil. Si no tienes pasión, es un... es triste. Total. Es triste. Totalmente. Totalmente. Y recuerdo hablar contigo mucho en ese proceso de aceptación, ¿no? En el que estabas buscando ese trabajo en España, ¿no? Persiguiendo el sueño de tu vida, ¿no? Y el hecho que lo lograras, creo que significa mucho, ¿no? Creo que dice mucho de, hey, si haces las cosas con pasión y con dedicación, pues se consiguen los objetivos, ¿no? Sí, es tremendo. Creo que, creo que si, si tú dices sí a cada oportunidad, el mundo, el mundo paga mucho. Uf, tremendo. No sé qué. Si intentas, si crees, el mundo, el mundo es un, una máquina tan interesante, tan raro, tan difícil para entender, pero no, ese no fue mi plan. Mi plan, mi plan no fue para vivir en España. No, no busqué, no busqué trabajar, por trabajo, no, no buscaba un cambio. Pero entonces sí, sí, sí. El mundo, el mundo tiene un, una manera tan interesante para, para dar regalas para la gente que dice sí a las oportunidades. Entonces, hay un apunto en, 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 en el viaje, perdón, porque. Adelante, adelante. Pero hay un, hay un momento tan clave para mí en este viaje. Y hay una reunión con mi jefe, jefe, ¿no? Mi jefe que es, es difícil para hablar, no. Pero mi jefe tuvo una reunión con la gente en España y mi jefe no habla, no habla español. Y me preguntó, Craig, can you do this, can you do this meeting for me? Lo más fácil es para decir, creo que no, porque en ese, en ese momento no, no, no hable nada español en mi trabajo. Nunca, nunca, nunca en mi vida, solo en, 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 en tascas, en barras, en campos de fútbol, nunca en mi mundo trabajo. Lo más fácil es para, para decir no. Pero, pero sí, he dicho sí. Y, y para mí, la reunión es el punto más clave de mi vida. Uf. Si, si, si dices sí, el mundo está tan abierta. ¿Qué es lo peor? What's the worst that can happen? Te pregunto, ¿qué pasó en esa reunión? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo te fue? Fue genial, fue genial, obviamente, porque estoy aquí. Pero, es, si, si, si haces cosas difíciles o miedosos o, el mundo es, es más abierto, ¿eh? No sé si es un, es un poquito más, más alto nivel o más gris o más del aire, pero, no sé. Haces cosas difíciles, te frisí. Y, total, ya no sé qué quote voy a usar para, para hablar de, de este episodio, pero, esta, es, creo que es muy interesante. Uf, no, tremendo, o sea, no sé, no sé qué más decir después de esa reflexión. Es muy buena, es muy interesante y muy bonita y espero que mucha gente, como que le diga sí a la vida, ¿no? Sí, sí a las oportunidades y mira, mira, mira dónde estás, ¿no? Sí, ahora, sí, si la reunión fue una basura, lo más peor es que vuelvo a mi trabajo normal, la gente, la gente olvidamos y seguimos en nuestras vidas, ¿eh? Claro, total. Y, y no, mira, mira cómo salió que ahora vivís en España, trabajas en España, te gusta, estás con, con el club, con tu familia, Jacob es de Real Madrid, todo, todo sale perfecto. Mira, 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 voy a hacer pregunta para ya ir terminando. Primera pregunta, ¿cuándo vienes a Argentina? Es mi sueño, mi sueño es para, para vivir en Argentina, pero creo que mi mujer tiene un punto de vista diferente. Pero para viajar, sí, totalmente, totalmente. Mi sueño, mi sueño, mi próximo, mi próximo sueño es que mi equipo, soy el líder de mi equipo, no solo trabajando aquí, pero liderando un equipo español de españoles aquí. Tremendo, miedoso, pero la gente son increíbles, muy increíbles, pero mi sueño, mi objetivo es para, para crecer mi equipo en latinoamericana también, en latinoamericana también, latinoamericana. Latinoamericana, y creo que, creo que el punto para empezar posiblemente no es Argentina, pero Argentina, por mi negocio, es un, es un mundo tan listo para mi, mi equipo. Uf, uf, buenísimo, ¿no? Me encanta. Y si es gratis, ¿no? Si es gratis, si es en, en la tarjeta de mi negocio, es mejor, ¿no? No es mi dinero. Venga. Mira, este, Craig, por cierto, quería preguntarte una pregunta que siempre hago, ¿cuál es tu palabra favorita en español? Uf, interesante, porque uso bastante. La uso bastante, pero buena, buena palabra. Es demasiado en mi, en mi vocabulario, pero interesante, porque si, si piensas, el mundo, tu vida, tu trabajo, los estudiantes de Wells to Cross, el mundo es interesante. Gente son tan interesante. Y sí, la palabra más interesante en español es interesante. Y el segundo es, ¿por qué? Porque si siempre preguntando a la gente, el mundo es mejor. Creo que habla mucho de ti, ¿no? De alguien que escucha y tiene, tiene interés en conocer más, ¿no? En aprender, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, interesante. Te entiendo, te escucho. Dos cerrejas, una posca. Total. Escuchar más. Total. Si tuvieras que darle un consejo, también esta pregunta la hago muy seguido. Si tuvieras que darle un consejo, ya no a tu esposa, a una persona que quiera aprender español en general. ¿Qué consejo le darías? En primer lugar, entender que en su idioma nativo no sabe todo. Buenísimo. Por ejemplo, para mí es imposible para explicar el subjuntivo en español porque no entiendo en inglés. Es complicado. En primer lugar, entender que el idioma es para hablar, para escuchar, entender, comunicar, no para estudiar totalmente. Porque si no tiene lo mismo nivel en tu idioma nativo, es sin razón. Y el segundo es... Escuchar. Escuchar antes de hablar. Buenísimo. Me gusta. Me gusta. Buenos consejos. Buenos consejos, Craig. Y bueno, ya para ir cerrando, te voy a preguntar qué viene... Bueno, ya más o menos lo dijiste, ¿no? Pero para el futuro de Craig, viviendo en España como hispanohablante, ¿qué viene en los próximos años? Espero que mi familia sienta muy cómodo aquí y espero que mi hijo mejore y tal. Pero para mí, personalmente, espero que mi equipo crezca mucho, mi nivel mejore mucho, porque obviamente es posible para comunicar. Y en este momento estamos hablando, pero creo que hay un viaje con el idioma y a Argentina. Buenísimo. Me gusta todo, me gusta todo. Y bueno, don Craig, creo que esta conversación quedó increíble. Creo que de verdad quedó espectacular. Te agradezco por tu tiempo, hermano. Somos, de nuevo, somos amigos. Y creo que citando tu palabra, tu palabra favorita, ese momento y el porqué de la palabra interesante. Creo que gente como tú es un motivo más de por qué hacemos esto, ¿no? La gente que quiere aprender español es muy interesante. O sea, es muy loco. Pero tú lo viste en una sesión grupal del otro día, todo el mundo tiene como una historia, todo el mundo es especial y es como, hey, wow. Es de verdad. Es muy loco. O sea, pero nada, te agradezco mucho, Craig, por tu tiempo. Eres un crack, eres mi amigo. Y nada, yo estoy orgulloso de lo que has logrado y seguro sigues adelante, ¿no? Un placer, un placer. Muchas gracias para las palabras. Muchas gracias por todo y bueno, nos vemos en el próximo story. Muchas gracias. Adiós, don Craig. Nos vemos.